¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Hoy vamos a tocar un tema realmente muy particular, muy especial diría, en el que están involucrados fundamentalmente las mujeres y que tiene que ver con los pechos, con las mamas, y que realmente genera conflictos existenciales muy particulares, sobre todo a nivel psicológico. Entonces nada mejor que conversar con los especialistas en el tema como para clarificar conceptos fundamentalmente y demostrar efectivamente una serie de alternativas que tienen que ver con la posibilidad cierta de llegar a alcanzar curaciones satisfactorias. El caso entonces es conversar con la doctora Karina Pesce, que es mastóloga universitaria, es además codirectora de Pensar en Salud, de eso lo vamos a hablar después, pero además es doctora en Medicina, especialista universitaria en mastología, además es especialista en toco-ginecología, en fin. Y hay un currículum realmente trascendente e importante, del cual no lo voy a mencionar porque sería perder tiempo en hablar de esto cuando en realidad lo que importa es conversar con la doctora. Así que, mi estimada doctora, gracias por venir fundamentalmente. Muchas gracias, Luisa, a usted por la invitación. Pero por favor, estamos hablando de un tema muy particular y muy especial. Ustedes que son los especialistas en el tema, son los más adecuados para conversar. Porque el problema que se les origina en la mujer en los pechos es, desde el comienzo, yo no sé si se ha modificado, pero a través del conocimiento que uno tiene con las conversaciones con gente, amiga, ese primer tratamiento de lo que le hacen a la mujer, que le apretan terriblemente, que es muy invasivo y es doloroso, a pasar lo que a mí me cuentan. ¿Es así? ¿No es así? Es el primer paso, digamos. Es el primer paso para llegar a lo que hacemos, el diagnóstico precoz del cáncer de mama, que es con la mamografía. En realidad es todo un mito, el tema del dolor, de la compresión, toda la peratología en el diagnóstico, en mamografía, ha cambiado mucho. Hoy la verdad que se puede sentir una molestia, depende a veces de la sensibilidad que tenga la mujer con las mamas, pero es un estudio que no es invasivo, si siempre es bien conducido por la persona, por la técnica que tiene que realizar el estudio. Por eso es muy importante que la técnica esté muy capacitada, continúe estudiando, capacitándose, y que tenga en cuenta que tiene delante de ella una persona que viene con mucha angustia, con una carga emocional. Generalmente para el estudio de mama, no pasa a veces con otros estudios, la persona viene muy angustiada, con mucho temor llega al estudio. Entonces es importante que la persona que lo reciba, sepa contenerla, que sea cálida, que le explique cómo es el estudio. Entonces la mujer no va a sentir esta invasión, porque la mama es la parte femenina de la mujer, tan importante desde lo que es la lactancia, y todo el significado que tiene la mama para en sí, para la mujer. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, y si uno le explica cómo es el estudio, es mejor tolerado. La compresión que se hace con la mamografía es mínima. Hoy no solamente disponemos de la mamografía, que sería el estudio en 2D de la mama, sino también estamos disponiendo de una tecnología nueva, reciente en el país, que se llama tomosíntesis, que es el estudio en 3D de la mama. Que la paciente tiene una compresión similar a la mamografía, solamente el estudio dura para cada incidencia mamográfica unos 4 segundos más, y nos permite obtener muchísima más información. ¿Por qué? Porque nos da una dimensión realmente casi tridimensional de todas aquellas estructuras que están adentro de la mama. ¿Para qué sirve? Sirve, por ejemplo, muchas veces cuando hacemos mamografía en 2D, hay cosas que pueden llegar a quedar ocultas dentro de ese tejido, por la misma densidad, por las mismas estructuras de la mama, y con esta tecnología que es en 3D, permite estudiar, desplazar bien todas estas estructuras, y poder ver si realmente existe o no existe alguna patología. Es un muy buen complemento a la mamografía. O sea, que el diagnóstico sería mucho más completo de esta manera, ¿no? Exactamente, con la tomosíntesis. O sea, eventualmente, si es necesario intervenir, ya se sabe dónde se va a intervenir, o qué se va a intervenir, como para llevar más tranquilidad al paciente, ¿no? Sí, nos permite un poquito más de datos que la mamografía 2D. No quiero decir que la mamografía 2D no sirva. No, no, por supuesto. Hoy en día es el único estudio que logró demostrar que ha disminuido la mortalidad por cáncer de mama por estudios muy serios, ¿sí? Pero la tomosíntesis es un nuevo estudio. Yo siempre digo que es como la mamografía mejorada, ¿sí? Que debemos saber que existe, que en muchos países ya se utiliza como programas de, dentro de los programas de screening. Hoy en la Argentina la tenemos esta tecnología y la podemos utilizar. La mamografía nos permite detectar, como yo le dije tempranamente, lesiones muy pequeñas, no palpables de la mama. Es ahí en donde nosotros apuntamos, a que la mujer no llegue con síntomas, que nosotros podamos llegar antes de que la paciente tenga alguna sintomatología, como puede ser un óulo palpable. Entonces, se sabe que tumores que son diagnosticados tempranamente, la paciente tiene mayores posibilidades de tener toda una preparación previa para lo que es la cirugía, cuál va a ser el tipo de preparación quirúrgica que va a tener y siempre tenemos más chances de poder hacer tratamientos más conservadores en la mama. Conservar la mama, conservar la axila. Cada vez en lo que es la cirugía mamaria, se busca cada vez más conservar. El problema es los ganglios, ¿no? Sí, exactamente. En la axila, en cáncer de mama, se estudia lo que se llama el ganglio sentinela. Exactamente. Que es, como lo dice su nombre, el ganglio que vigila que si hay alguna célula tumoral de la mama que viaja hacia los ganglios de la axila, este sería el primer ganglio que podría estar comprometido. Eso se estudia dentro del quirófano, este ganglio sentinela. Pero ya en algunas partes del mundo se está queriendo conservar tanto que hasta se conserva este ganglio que directamente se hace en estudios ecográficos. Está todo eso todavía en investigación, ¿no? Está en trial, por ejemplo, un trial que se está haciendo en el Instituto Europeo de Oncología en donde pacientes que se diagnostican tumores muy chiquititos con axilas que son clínicamente negativas y con ecografía negativa, que no tienen ningún ganglio de sospecha, ni siquiera se está haciendo este ganglio sentinela. Pero bueno, esto es como lo que se va a venir. Hoy por hoy, pacientes con diagnósticos de cáncer de mamas tempranos, se investiga la axila. Si no tiene ganglios que son sospechosos a la palpación ni a la ecografía, se investiga durante la cirugía con la biopsia de este ganglio sentinela. Se saca este ganglio, el patólogo durante la cirugía, mientras la paciente está dormida, se analiza y si el ganglio sentinela es negativo, quiere decir que está sano, no es necesario sacar el resto de los ganglios de la axila. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que avalan y demuestran que si este ganglio está sano, es muy raro que el tumor saltee el ganglio y vaya hacia los otros ganglios. Entonces, es importantísimo tratar de conservar los ganglios de la axila. porque tiene mucha, lo que nosotros decimos conmorbididad, muchas complicaciones y nosotros sacamos todos los ganglios. Hay veces que es necesario porque están enfermos, pero si están sanos, hay que dejarlos porque cumplen un rol. Y en esas pacientes en donde se han sacado los ganglios, puede tener con el tiempo el riesgo de que el brazo se hinche, lo que se llama linfedema. linfedema. Entonces, por eso se busca cada vez más en patología mumaria, dar, no solamente curar a la paciente, sino también darle una excelente calidad de vida. Porque una paciente que tiene un brazo que llegó a un tamaño grande que le imposibilita moverse o le imposibilita tener casi trabajar, realmente le está limitando y invalidando a la paciente. Entonces, uno busca cada vez más con estos tratamientos y con todo el arsenal diagnóstico que tenemos es tratar de brindarle a la paciente la mejor calidad de vida posible. Ahora, desde el punto de vista estrictamente de la medicina, está muy bien. Ahora, el gran problema psicológico de la paciente. Sí, y de eso no debemos olvidarnos. Absolutamente. Absolutamente en ningún momento, como le digo, es desde el primer paso que la paciente se acerca para hacer un diagnóstico que a lo mejor va para un control que tiene que estar muy bien contenida por esta técnica que la recibe para hacer el estudio. Después, por el médico mastólogo que el que debe tratar una paciente con patología mamaria debe ser un médico especializado de mama que se llama especialista en mastología. Le debe transmitir no solamente todo lo que es el conocimiento y todo lo que pueda llegar a ser bien desde la parte científica, académica, sino también la contención psicológica. Y de eso no nos debemos olvidar en ningún punto. No. Esto que ustedes dicen a través de pensar, ¿qué receptividad ha tenido la gente? Muy buena. Tanto desde lo que es el público médico, también como el público no médico. Nosotros ya veníamos trabajando, veníamos trabajando en una fundación que se llama FASEX, que es Fundación Argentina contra el Cáncer, haciendo acciones de debates hacia la comunidad. Nos acercamos hacia las mujeres y transmitimos un poco esta experiencia. Contamos cómo podemos modificar a veces lo que nosotros llamamos factores de riesgo para desarrollar el cáncer. El cáncer, por ejemplo, de mama no se puede prevenir en la prevención primaria, es decir, no lo podemos evitar. Pero sí podemos, en algunas cosas, disminuir estos factores de riesgo para desarrollarlos. Por ejemplo, le enseñamos cómo es el tema de la educación a lo que es a nivel de la alimentación, la actividad física, dejar de fumar, el alcohol. Explicamos un poco la relación, el vínculo que tiene entre la obesidad y el desarrollo de cáncer. Cómo acercarnos, cómo hacer el diagnóstico del cáncer de mama en forma precoz. Explicamos un poco también las opciones de los distintos tipos de tratamiento que pueden existir. También a veces les explicamos esto a las mujeres de que a veces dicen yo escuché que mi amiga, mi prima, le hicieron tal o cual tratamiento. Entonces yo siempre le digo que en medicina existe todo un bagaje de conocimientos, pero que después frente a frente tenemos un paciente y que le debemos hacer como un traje a medida a esa paciente, que no es el mismo tratamiento para todas las pacientes. Me parece fantástico. Mi estimada doctora, ahí adelante tiene una cámara, tiene todas las mujeres del mundo viéndola, hábleles a ella y díganles lo que es necesario que sepan qué es lo que tienen que hacer. Bueno, lo fundamental que sepan es que tienen que hacerse sus controles, que tienen que saber que hay factores de riesgo para el cáncer de mama que se pueden modificar. Podemos modificar el tema de nuestro peso, podemos modificar el tema del sedentarismo, hacer un poco más de actividad física. No podemos modificar que somos mujeres ni de edad, porque la edad también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, que si bien el cáncer de mama es más frecuente en la postmenopausia, es decir, cuando dejamos de menstruar, también se puede presentar en cualquier etapa de la vida, edades más tempranas y edades extremas. Es decir, que siempre debemos realizar nuestros controles. Yo les recomiendo que a partir de los 40 años, excepto que tengan factores de riesgo importantes en la familia y el cáncer de edad más temprano que por ahí el médico mastólogo le recomiende comenzar antes, pero si no, a partir de los 40 años realicen la mamografía en forma anual. Que la mamografía no le tengan miedo, que es un estudio que no duele, es una mínima compresión y nos da una gran información. No tengan miedo, hagan los estudios, llévenselo a un médico especialista en patología mamaria, conversen con él todas sus dudas. Bueno, ese es el mensaje que le quiero transmitir. Me parece muy bien. Le agradezco infinitamente el hecho de que se haya acercado a nosotros y toda vez que necesitemos volveremos a convocarla. Y por supuesto, usted si necesita transmitir algo, estamos abiertos a cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias.